Y ahí ya está grabando y aquí dice, mira, el récord significa eso, grabación pues, que aparece, si lo querés finalizar, le apresa aquí, si lo querés pausar, aquí ve, ¿qué quiere? ¿Qué quiere mi niña? Y a chuña, con pijama 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 y a chuña, con p Jojo, Jojo, hola mamor.